Hola amigos, bienvenidos hoy a otro video aquí en nuestro canal de Drone Emotion un canal donde hacemos videos acerca de drones y las noticias más relevantes del mundo drone hoy estamos de regreso con una noticia de último momento hablando acerca del DJI Mavic 3 esto fue un video que hicimos el día de ayer hablando acerca de que tenemos ya una fecha confirmada de lanzamiento para el Mavic 3 que era septiembre 26 de este año pero hoy tengo una noticia para ustedes así que recuerden suscribirse a nuestro canal, darnos like y cualquier pregunta que tengan déjenla abajo en los comentarios así que empecemos con el video de hoy como ustedes saben, el DJI Mavic 3 es un drone que mucha gente estaba esperando y ayer yo les traje un video hablando de lo que posiblemente iba a ser la fecha de lanzamiento septiembre 26, esto nos lo dio a saber una compañía que se llama Dronexel es una fuente muy confiable pero desafortunadamente las fotos que les mostré ayer una de ellas no es verdadera, fue photoshopeada y no es real esa foto es la siguiente como pueden ver esa foto no es en Mavic 3 ya que después los chicos de Dronexel analizaron más a fondo la foto y ese drone es el DJI T16 Agras voy a dejar ese drone aquí en pantalla y como pueden ver definitivamente es ese drone podemos ver las ventilaciones tienen el mismo ángulo tienen los mismos tornillos y definitivamente es ese drone pero nuestra segunda foto que mostramos el día de ayer la cual es la siguiente todavía no sabemos si es real o es realmente verdadera pero es posible que no sea real que la gente haya estado photoshopando la foto para crear emoción así que definitivamente en los siguientes días va a surgir información sobre esta segunda foto y en cuanto salga haré un video para informarlos a todos ustedes pero las buenas noticias son las siguientes que no vamos a ver el DJI Mavic 3 el 26 de septiembre pero si es muy posible que lo veamos en septiembre de este año según diferentes personas como Citelby y otras dicen que es muy posible el lanzamiento del DJI Mavic 3 en septiembre así que eso va a ser todo por el día de hoy amigos recuerden suscribirse darnos like y cualquier pregunta déjenla abajo en los comentarios gracias